pues aprovecho el uso de la voz, uno para agradecerles el que estén acá, dos, comentarles más o menos algunas indicaciones de cómo vamos a estar generando este foro y pues nada, empezamos con... bueno, en el primer sentido, el foro va a ir en tres momentos, la primera etapa del foro es donde vamos a ceder el uso de la voz a cada uno de los candidatos para que hagan una presentación rápida de su persona y empezaremos con la plática de las ideas que ellos nos presentan, sus ideas de trabajo y sus propuestas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienen alguna duda con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, un servidor les va a dar una introducción en un momento más y aparte, por ahí en entrada les dieron unas hojitas donde vienen por ahí los objetivos. Entonces, después de ese momento, ya todos van a hacer uso de la voz a los candidatos, van a hablar sobre estas ideas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible para después, en la segunda etapa, presentar dos minutos, van a tener dos minutos para presentar una idea a modo libre, no necesariamente enfocado en el objetivo de este foro. Y un tercer momento donde se deja cerrando la participación de cada uno de ellos y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas con ustedes que están aquí presentes y al final escucharemos a los candidatos con algunas propuestas que tienen por acá. Bueno, además les queremos pedir que haya muchísimo respeto, les reiteramos que no es un debate, es un foro de charlas ciudadanas con los candidatos, entonces queremos que nos apoyen en ese sentido, por eso es el motivo que les pedimos que no vinieramos como apoyando un partido en particular, sino que vinieramos abiertos a escuchar todas las propuestas. Y por otro lado, aquí nosotros como asociaciones vamos a estarnos apoyando en las buenas preguntas que ustedes vayan realizando. Y bueno, ahorita es un momento claro que les va a dar esta introducción de los objetivos. Ya, muchas gracias. Vamos a ir a la introducción. Muchas gracias. Bueno, como ven, los alineamientos de este foro, me gustaría presentarlos de manera personal, fuera de candidaturas o de partidos, sino simplemente como ciudadanos, y ellos ya tendrán la oportunidad para entrar en esos temas. Entonces, agradecemos la presencia del ingeniero López Montoya, Gerardo López Montoya. Tenemos también a Michelle González. Gracias. Samantha Rávalos. Y Marisa Leones. A continuación, vamos a entrar de lleno, porque los tiempos también ya los traemos muy encima, con respecto al tema, vamos a hacer la introducción a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre el tema y por qué es tan importante los tiempos y la agenda de desarrollo 2030 para posteriormente celebrar el uso de la voz a cada uno de los candidatos. Podemos arrancar en este sentido, platicando y compartiendo con cada uno de ustedes que esta agenda es una agenda internacional de desarrollo que se firmó en el año 2015. con la intención de llegar al año 2030 con un estándar ya bien articulado entre países de cuestión al desarrollo. ¿Qué quiere decir en palabras más cristianas? Bueno, pues firmaron los países que están incorporados a las Naciones Unidas un compromiso, un acuerdo de trabajar todos en conjunto para que todos tuvieran un mismo nivel de desarrollo. Eso fue en el año 2015, México está incluido obviamente y la intención de esta actividad es que nosotros tengamos un acercamiento a estos objetivos que tienen en sus hojitas, que les entregaron muy calentadas. Son 17 grandes objetivos los que tenemos ahí, los que se proponen. Uno no se puede separar del otro y todos tienen el mismo fin, que es que el desarrollo sostenible de las Naciones sea equilibrado. Se radiquen algunas necesidades, otras se lleguen a los niveles aceptados y otras más que estén a la par de todos los países. Eso surge en el 2015, les repito, está firmado México, está ahí, está la firma del presidente en el 2015 y actualmente nuestro país se encuentra en un momento donde cada estado está generando unos lineamientos para bajarnos. Eso quiere decir que en nuestro estado de Guanajuato ya existe un consejo, ya existe una agenda alineada a la agenda del plan de planeación, está alineada a esto. Sin mayor preámbulo, pueden consultar, ahí tenemos en las hojitas, tienen una introducción también muy breve, tienen una página de internet de las Naciones Unidas donde pueden localizar esta información y sin mayor preámbulo, pues vamos a arrancar cediendole el uso de la voz a los candidatos donde les reitero que la intención es que ellos nos platiquen sobre ideas, sobre propuestas enfocadas a estos objetivos y nosotros como público que los estamos escuchando y que estamos participando en este espacio vamos a poder darles seguimiento con la misma hojita que les dio en mi entrada ahí están numerados los objetivos y nos dijeron, ok, si vivo porque se nos pierden algunas generalidades porque como ellos ya traen el tema aquí en la mano entonces a lo mejor nos pueden decir el objetivo 16, o sea, ¿y de qué se refiere el objetivo 16? son los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos a los 17 en esa tabla entonces para arrancar, para dar inicio vamos a ceder el uso de la voz a nuestros participantes ¿qué tal? ¿cómo están todos? no se nota que canté a ver, ¿cómo están todos? sí oigan, bueno, pues me presento yo soy Vicente González Márquez yo nací aquí en San Francisco del Rincón donde las mujeres no se rán y aquí podemos verlo claramente que de los cuatro candidatos que estamos presentes tres mujeres somos de aquí en San Francisco del Rincón quiero compartirles que vengo de la cultura del esfuerzo y que desde muy pequeña fui muy inquieta estuve en clases de natación de taekwondo estuve también en clases de dibujo y también en el fútbol y también quiero compartirles mis equipos favoritos son el león y el real maré también decirles que hubo dos momentos en mi vida que marcaron para que estuviera el día de hoy presente frente a ustedes y uno de ellos fue el movimiento Scout que fue donde me enseñaron a servir y lo que significa y por otro lado el movimiento juvenil azarista que era donde nos íbamos de misiones a comunidades lejanas y ahí también me sensibilicé y conocí el verdadero dolor de la gente entonces estos dos momentos marcaron mi vida para que el día de hoy esté aquí frente a ustedes dando lo mejor a mí en la importancia de servir y dejando un mundo mejor de como lo encontramos entonces quiero agradecerles aquí a Gerardo bueno a los dos Jerry's Karina Anya ¿no nos llegó a mí? ¿dónde está? no la vi a Anya pero también a ella Anya a sus dos equipos de trabajo por realizar este tipo de eventos porque no es no es tan fácil reunir a diferentes ideologías científicas diferentes corrientes que el día de hoy estemos aquí y es un gran momento muchas felicidades por ello y también decirles que el día de hoy San Pancho tiene una muestra de visibilidad y una muestra de madurez política y por eso todos nos merecemos un fuerte aplauso muchas gracias buenas noches buenas noches a todos mando un poquito un poquito ronca pero aquí está como dice nuestra compañera Michelle mujeres valientes mujeres emprendedoras y por supuesto un caballero que compartimos hoy esta noche con ustedes y bueno muy contenta muy contenta de estar aquí me presento soy María Isabel de años conocida como Marisa desde niña me dicen Marisa es importante que lo sepa porque luego hay esa confusión quién es Marisa quién es María Isabel María Isabel es mi nombre de Pilar y bueno hoy quiero compartirles yo soy ingeniera también del municipio de San Francisco de Pincón tengo 35 años soy hija de un maestro el cual me enseñó la nombre de tarea de servir durante 30 años yo se dedicó pues a trabajar con la gente yo desde chiquita desde chiquita pues salía con él a las escuelas y ahí en la pasada entonces pues trabajaba con él en la parte de la cultura él trabajaba en enseñar y yo creo que parte de mí mi intención y mi misión en la vida es esa es servir tengo una madre trabajadora una madre fuerte que me ha enseñado también a ser fuerte una madre emprendedora que también me ha hecho una mujer emprendedora y bueno gracias a Dios yo tuve la fortuna de estudiar con mucho esfuerzo soy la mayor de seis hijos soy el ejemplo de mis hermanos y hoy estoy aquí con muchas ganas de trabajar por toda esa gente que necesita ayuda por toda esa gente que sale a trabajar y que muchas veces no tiene esas oportunidades hoy esa es mi misión hoy esa es mi intención y mi voluntad está aquí con todo mi distrito con todo San Francisco con todo Turístico con todo Péjamo con todo Manuel Doblado creo que en la actualidad las mujeres sin debitar aquí aprendiendo pero las mujeres estamos abriendo camino y hoy es una nuestra muchísimas gracias bueno muchas gracias me presento soy Tama Tala y bueno también yo soy de aquí de San Francisco de Bicón tengo 33 años cursé la licenciatura en Comercio Internacional y tengo 15 años de militar de estar en la política formalmente he tenido diferentes cargos y pues bueno a joven de 25 años fui regidora en este municipio formé parte de la Comisión de Desarrollo Económico formé parte de la Comisión de Juventud y Deporte y también de la Comisión de Salud después a los 28 años entré a trabajar a Cedesol en la Delegación Guanajuato en donde pues tuve la oportunidad de coordinar tres programas diferentes el primero bueno fue la coordinación del programa de Desarrollo de Sancturias y en este programa bueno pues era una actividad muy enorme en el Centro de Desarrollo Social donde se llevaban servicios de atención a la vivienda y servicios de calidad de la vivienda y que se apoyaba todo el mundo con programas de drenaje de cuartos adicionales pisos estrocológicas captadores de agua entre otras cosas también coordiné el programa de 3x1 para migrantes en el que tuve la oportunidad de estar en contacto con 190 clubes de migrantes en el Estado y pues bueno afortunadamente también se pudo apoyar de diferentes maneras a las familias de los migrantes y a los migrantes niños posteriormente estuve en la coordinación del programa opciones productivas que creo que ha sido uno de mis favoritos porque se apoya a las personas que tienen iniciativas o proyectos productivos valgada de abundancia personas que tienen la intención de emprender un negocio y poner en marcha su estabilidad y su capacidad porque comento mi experiencia laboral porque precisamente ha sido eso lo que me ha traído hasta aquí y estar en esta candidatura pidiendo a la gente el voto y llevando propuestas no ha sido producto de la ocurrencia ha sido producto de la preparación y de la experiencia estar de cerca de la gente atendiendo las necesidades porque pude palpar de cerca en diferentes municipios en diferentes localidades no nada más en el distrito no nada más en San Francisco pudimos ahí estar de cerca de la gente y de la otra parte ver que todavía hay mucho más por hacer que todavía si bien ha habido logros importantes todavía hay más yo quiero contribuir desde el Congreso a mejorar la calidad de vida de todas las personas que lo necesitan y bueno no con esto no vengo a generar falsas expectativas solamente vengo a hacer un compromiso de trabajo y pues bueno más adelante seguiremos hablando de las propuestas pero también quiero presentar a Zuri Parana Martínez que es mi suplente y a quien agradezco que me esté acompañando en esta campaña todos los días una chica muy emprendedora de 24 años que perfectamente representamos a los jóvenes que tienen muchas ganas de salir adelante a toda la gente que quiere trabajar y pues Zuri de verdad muchas gracias por estar sumada en este proyecto muchas gracias a todos por tener este espacio gracias a la asociación colores de rincón y también al colegio de enseñadores por fomentar estos espacios que nos permiten llegar a la ciudadanía con las propuestas para que ustedes tengan la oportunidad de comparar y de decidir y tener todo informado el próximo primer edificio gracias y bueno por último el ingeniero no por menos especial pero el ingeniero decidió así el ingeniero López Montoya y le pediría que se presentara y diera pie ya por favor ingeniero que usted abriera el tema de las ideas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible el último y el primero bueno yo no sé si sea ventaja o desventaja pero puedo decir que soy delito de las mujeres en fin pues recogiendo un poquito de lo que planteó Michelle Marisa y Samantha Michelle mencionó que fue lo que hizo cuando era más COVID a que se dedicó yo creo que muchas veces como candidato no tenemos la oportunidad de decir a qué nos dedicamos qué hicimos qué fue lo que durante jóvenes nos llamaba la atención yo puedo decir que estudié en universidades públicas estudié en la Universidad de Guanajuato mucho orgullo yo soy ingeniero civil tengo estudios de dos grados en evaluación inmobiliaria y una en administración pública total de municipios y estudios en la Universidad de la Universidad de la Universidad yo creo que por también ser el más grande tenemos también más cosas que aportar en cuanto a la experiencia y en cuanto a la preparación son muy jóvenes ustedes los tres falta también otro candidato es hombre de Nueva Alianza desde Bénjamo que si el estado invitado no pudo acudir pero bueno no soy el único el tema el tema también durante ese tiempo en la Universidad yo estuve practicando mucho ajedrez fui campeón estatal de ajedrez a los 18 años de edad también fui seleccionado a la beta durante 5 años yo estuve también también estuve seleccionado en polibol el tema el tema que también me planteó Marisa yo también soy el mayor yo no sé si sea ejemplo o no para mis hermanos pero yo soy el mayor y bueno pues hemos trabajado juntos mi familia y yo también venimos de la cultura del esfuerzo la ciudad nos ha dado todos los que somos ahora a mí me tocó ir a Hong Kong en el 97 cuando tenía el 97 para iniciar un negocio que ahora es el que tenemos por cierto 2 de las 3 días más tiene algo que yo yo se los hago ahorita pasa nada más Marisa bien y a veces la que combinó con la empresa que tenemos ahora a los 30 años pude cumplir ese sueño de esta empresa que solamente hay 40 en todos los países y eso a mí me da mucho orgullo porque cumplí un sueño en aquella ocasión en cuanto a lo que comentó Samantha en mi participación dentro de la administración pública yo soy el funcionario público municipal director de el catástro también yo tenía ser regidor de 2009 al 2012 también estuve como tesorero en el patrimonio de la febrera el año pasado hace dos años un partido contrario que entonces militaba me invitó entonces eso a mí me gustó que me hayan tomado en cuenta independientemente del cuaderno de los que antes entonces me invitaron para participar y también durante el tiempo que estuve como director de CREA el Catastro a mi interior tuve una oportunidad muy bonita que se siente servir a la gente en esta ocasión en esta ocasión yo estuve al frente de un programa que hay diversas para la revalorización de los asentamientos humanos y aquí en el municipio me dejó un cabezal un trabajo que era extra al que me daban a mí el director de la febrera que no era pagado pero le damos un objetivo común que fue regularizar los que trajeron de los que trajeron familias que no tenían una escritura que no tenían su propiedad legal y recuerdo que cuando terminamos este trámite que me duró aproximadamente un año cuando hicimos el evento de la febrera de escrituras estaban con las actividades estatales y al municipio también estaba ahí y cada uno de nosotros estuvimos entregando escrituras al año en una ocasión cuando entregué una una señora pasó yo se la entregue y cuando se la entregue la señora empezó a llorar entonces eso a mí me llegó mucho en el corazón y en el ejercicio municipal esta señora lo pagó lo que hice durante un año sin tener una remuneración esa eso es cuando se siente cuando vemos que si tiene una posibilidad de poder atender a la gente y darle una solución entonces eso a mí me gusta mucho me apasiona y yo quiero seguir en ese tema en particular bien pues acá me da mi perfil bueno soy profesionista soy empresario y también soy agricultor tiene tiempo a la fecha y me ha dado también esa empatía con la gente de la mano de un lado y tengo que se dedicar respondentemente a la felicidad a la cultura que se se torpe bien entonces continuo si por favor de hecho ya me lleno al tema por favor para ya empezar formalmente y darle que en este espacio van a tener unos minutos para generar estas ideas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible yo les voy a ir marcando la pauta en tiempos entonces les pido por favor que den de lleno a las ideas y pues para hacerlo más ¿cuánto tiempo? tres minutos ¿cinco? cinco cinco minutos cinco minutos bueno a ver si no me paso y me dejo como en los debates que queda más bien cuando nos invitaron a esto yo me di la tarea de investigar a fondo y que me quedara muy claro que es esto de desarrollo sostenible porque también se confunde con desarrollo insustentable y también otro por ahí otro término pero bueno encontré uno que me llamó la atención para un poquito dejar claro de qué estamos hablando y que se puede llamar desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede conservar por ejemplo portarazos de un bosque segurando la repoblación es una actividad sostenible en contra consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa hoy está al corriente hoy está al corriente que una buena parte de las sociedades humanas no son sostenibles a medio de claros casos y como hoy está planteado hay que características de un desarrollo sostenible puede ser promover la autosuficiencia regional reconocer la importancia de la naturaleza para el estar humano asegurar que las actividades económicas mejoren la calidad de vida de todos no solo de los cuantos estar recientemente promover el máximo de reciclaje y reproducción de la manera de que la actividad económica mantenga a mejor el sistema ambiental poner su confianza en el desarrollo y implantación de tecnologías limpias que es el tema que me gusta que quiero llevar pues a progreso y restaurar los sistemas dañados bien con respecto a esto entonces en los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible el 07 que es este el objetivo que es garantizar que todo el mundo tenga acceso a energía verde que es el 07 no es de ahorita es algo que lo antiguo que he estado en campaña lo hemos invitado en diversos medios de comunicación tanto de la prensa escrita como por internet yo traigo en particular una propuesta que es sobre la energía solar sobre los paneles solares México tiene una ubicación este inmejorable y mucho para lo que es la energía solar tenemos tanto así como 5.5 horas efectivas de áreas anuales o por medio que no hemos explotado como debiera a nivel nacional hay solamente 43 mil contratos de casas habitación donde tienen paneles solares para poder tener energía que están que están gastando 43 mil de cerca de 25 millones de viviendas que en el país estamos hablando que es el punto 0,01% así con este avance tan malo estamos también nacionales ¿por qué razón? porque es muy complicado para los populares poder hacer el contrato y una una regulación extra y una sobre regulación y la CTE no da la posibilidad de hacer esto más sensible la propuesta es que tengamos esa posibilidad para que pueda ser más sensible y los ciudadanos puedan acceder a eso pero sobre todo también que puedan hacerlo con créditos porque la CTE aún es muy cara pero ya hay más organismos que dan créditos para que incluso con lo que se va ahorrando la energía se vaya pagando y eso pica más sobre los que son la tarifa de alto como la TAC la intención es que se pueda bajar y que también los que no tengan esa tarifa puedan acceder a ese tipo de energía de alto llegar incluso a como eso que lo veía hace poco dice así tortilleros apuestan por la energía solar esto lo acabo de leer en el correo de la semana pasada donde este la tortillería pagaban 110 mil pesos a minestre perdón pagaban 20 mil pesos a minestre y con la inversión de las ciudadanas ahora pagaban nada más 110 pesos pero que sea más fácil para más gente que nada más para ellos pudieran invertir 150 mil pesos para poner ese tipo de panel solar y actualmente solamente las empresas grandes o muy grandes tienen la posibilidad de poner cartas portovoltaicos como es esta que está en San Luis de La Paz se llama Plata Solar Don José donde el proyecto abarca mil hectáreas ya es demasiado lo que es la inversión ahí pero que también pueda ser fácil de fácil acceso a los los pequeños que ya nos empezaron a instalar parques parques fotovoltaicos sobre todo también por aquí yo le he visto una nota en el 2007 2017 perdón que dice pierde la CTE nueve mil novecientos y tres millones de pesos cuando tenemos todo ese potencial de energía solar de nuestro país y ver que la CTE está perdiendo esa cantidad de dinero pues es algo que no se puede bueno pues la intención precisamente es esa llevar a un preso esta promoción de desarrollo y de propuestas para que más familias en México tengan ese beneficio de prototar paranes solares y que los microsiecteños puedan también invertir en parques fotovoltaicos y esto tiene que ver con esta situación que estamos ahora platicando y como lo comento no es de ahora lo que lo preparé para esta excelente actualmente se dio y estoy visto que es una propuesta que traigo a ti gracias muchas gracias bueno pues seguimos si se escucha no se escucha verdad a ver ahí ya seguimos en ese sentido para ya no quedarnos tanto entonces pichemos la voz muchas gracias Gerardo bueno primero que nada estoy totalmente de acuerdo con estos objetivos de desarrollo sostenible y yo quiero compartirles como los consigo yo los consigo de dos maneras por una parte significando a la persona y por otro lado significando el entorno de la persona significando la persona hablamos de tres temas en particular que es salud digna para todos educación digna para todos y no nada más del conocimiento sino también de valores y como tercero en el sector económico fortalecer a la economía de la persona para generar mayor poder adquisitivo por otro lado la dignificación del entorno de la persona que le apostemos a que todos tengamos acceso a una vivienda digna con los servicios básicos a la consolidación y densificación urbana ya no podemos permitir la proliferación de asentamientos humanos de manera desordenada eso escasea los recursos como tercer punto la movilidad necesitamos naciones más y mejores comunicadas donde se tenga que autorizar al peatón al ciclista después al transporte público y finalmente al transporte privado como siguiente punto infraestructura influyente en este esquema hablamos de que todas las personas que tienen alguna discapacidad visual una discapacidad auditiva se sientan parte de esta sociedad y de qué manera generando infraestructura tanto pública como privada adecuada a ellos en el tema de la industria moderna e innovadora si también hacer mención que es promover a empresas socialmente responsables es decir que haya menos contaminación y por otro lado eliminar en tajo la explotación laboral en el sexto punto que es como yo lo consigo aclaro porque si están buscando un concepto innovador objetos de desarrollo sostenible no los van a encontrar tal cual si no es una forma resumida es cuidado del medio ambiente y quiero hacer hincapié que de manera transversal hace función en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que es la mayoría en el tema del medio ambiente entonces en esto hacen énfasis en dos recursos naturales en el buen uso del agua y en el buen uso y aprovechamiento de las energías limpias y finalmente gobiernos eficientes eficaces y abiertos aquí hablamos de una corresponsabilidad de gobernanza en la que incluimos organismos de la sociedad civil los ciudadanos el sector empresarial y por supuesto el gobierno tan coincidimos y convulgamos con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nosotros como plataforma política de nuestro partido tenemos la responsabilidad y la obligación de darla de alta ante el INE y lo hicimos el 15 de enero del 2018 y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible nosotros los cambiamos en 5 ejes que no voy a perjudicarlos primero la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana segundo combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad tercero la pacificación del país con seguridad respeta los derechos humanos y justicia para todas las personas cuarto la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento inclusión social y sostenibilidad y quinto el fortalecimiento de la posición de México en el mundo como ven no estamos nosotros no solo estamos convencidos que es la mejor forma de tener naciones prósperas sino que como partido también las estamos impulsando a mí me gustaría que en una segunda ronda intervención decida en particular cómo estaría yo alineada como legisladora a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible entendiendo que también gran parte pertenece al tema ejecutivo hasta aquí interés muchas gracias producto de la ocurrencia son producto de ver las necesidades de nuestra gente estas propuestas además se empatan con la experiencia laboral que yo tengo y pues la número uno es en relación al combate y prevención de la seguridad de la inseguridad perdón la segunda es el combate a la corrupción la tercera la tercera es el fortalecimiento a las empresas locales y al fortalecimiento al empleo también la cuarta es el apoyo al campo y la quinta es un tema de inclusión un tema de inclusión para los grupos más vulnerables las propuestas 1 y 2 que es el tema de seguridad y de combate a la corrupción se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible con el número 4 con el 16 y con el 10 que por ahí tienen unas hojitas y los indico igual que vayan checando para que vean que si se alinean las propuestas 3 y 4 fortalecimiento el tema económico tanto industrial y del campo pues también se alinean con los objetivos 2 9 8 12 y 10 pueden checarlo y por último la propuesta de inclusión se alinea con los objetivos 1 2 6 5 y 10 de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda POS 2015 les muestro esto para que ustedes bueno entrando en en el tema que nos trae aquí que es como como un diputado puede trabajar este alineándose a los objetivos de desarrollo sostenible pues bueno así es como como se empatan y pues bueno en mi siguiente intervención me gustaría explicarles como lo haría un diputado con cada uno de estos objetivos porque un diputado debe tener la visión de empatar las ideas pero no puede hacer las funciones ni un presidente municipal ni un secretario de estado ni un policía un diputado se tiene que centrar en legislar en gestionar recursos en fiscalizar y principalmente en la voz de Juan y bueno por último Maritza gracias gracias claro bueno pues gracias a todos mucho del término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable y yo quiero llevarles este término a la realidad y a lo que yo he tenido la oportunidad de vivir durante estos días de campaña y antes de campaña hemos visto o hablamos de 17 objetivos si los analizamos o los leemos un poquito pita de la pobreza hambre cero salud y bienestar prestación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible no contaminante trabajo de centro y crecimiento económico industria innovación e infraestructura reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsables acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz justicia instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos de todos estos objetivos que acabo de leer me permití leer en la realidad pensamos que en México que en Guanajuato que por supuesto en nuestro distrito y en nuestro municipio se están trabajando se están llevando a cabo yo quiero comentarles que el partido verde ha luchado por crear una secretaria de medio ambiente durante varios años cosa que no se ha podido lograr ¿para qué? ¿para qué esta secretaria de medio ambiente? precisamente para atacar estos temas para abordar estos temas para trabajar en pro de un desarrollo sustentable nuestros diputados han trabajado han trabajado para determinar estos objetivos y ahora nosotros tener esa responsabilidad y esa vacuna al momento de llegar al Congreso de la Oro yo les comparto he ido a comunidades donde no hay algo he ido a comunidades que no tienen terrenaje he ido a comunidades que no hay donde no hay escuelas y los niños se tienen que trasladar a otros lados para poder tener una educación comunidades donde no hay salud no hay centro de salud y tienen que ir caminar media hora de examen de medicina media hora y no hay medicina entonces creo creo que ahí están las necesidades ahí es donde nosotros tenemos que trabajar por supuesto ya lo dijo Samantha nuestra labor será legislar nuestra labor será gestionar esos recursos para poder hacerlo llegar a estas personas más vulnerables yo me he topado con personas adultas adultas que me dicen no tengo oportunidad de empleo me he topado con jóvenes que me dicen no tengo oportunidad de empleo ahí es donde yo quisiera virtualizar mi trabajo mi compromiso seré encaminado a fortalecer estos objetivos lo que se escucha más fuerte fortalecer estos objetivos ¿para qué? para poder reducir esa brecha en la pobreza creo que por ahí va México necesita necesita de buenos legisladores de buenos diputados y de buenos gobernantes que nos pongamos en el zapato de la ciudadanía y podamos lograr este desarrollo que tanto queremos muchas gracias gracias bueno vamos a ajustar aquí vamos a meter ya la etapa de cierre donde vamos a incluir los momentos libres quiere decir que en cinco minutos vamos a colocar los dos minutos que tenemos previstos para una propuesta con la gente y el cierre con respecto a las ideas que los objetivos del desarrollo sostenible esto para darle oportunidad a las personas a que también participen y esperen salir un poquito más en tiempo ¿les parece bien? ok entonces bueno el tocayo sigue que exactamente esa es la otra y la verdad primero las damas entonces pues me permitiría que Michelle arranca este última nos vamos entonces ¿quién haga? ¿sí? dale entonces arrancamos con Michelle por favor bueno voy a la tarde cerrar de cerrar que si veníamos preparados para otros tiempos a mí me queda claro que estos objetivos de desarrollo sostenible son orientados para cobertar naciones prósperas y como vimos como se los compartí somos promotores impulsores de estos cumplimientos de estos objetivos de desarrollo sostenible sin embargo quiero invitarlos a una reflexión hace 30 años la generación de nuestros padres ya apostaban a tener mayor bueno mejor dicho profesionistas para tener un mejor estilo de vida porque eso es lo que te garantizaba en la actualidad como generación tenemos muchísimos profesionistas y eso no nos garantiza un mejor estilo de vida eso me preocupa y me ocupa porque no solo basta con Michelle sino que calidad de profesionistas somos necesitamos enfocarnos a la educación con valores y eso los mismos ciudadanos nos lo han demandado por otro lado ¿cuántas personas ejercen su carrera o estudiaron una carrera que no les gusta o estudiaron una carrera que ni ejercen pero ellas yo me incluyo porque los obligó a sus padres o porque nuestros padres no pudieron pagarles otro tipo de carrera o porque simplemente no sabíamos en ese momento lo que queríamos también necesitamos apostarle a la educación en base a las competencias y lo hemos mostrado en países como Finlandia Corea del Sur Japón que son los mejores en este rubro y es porque están considerando estas dos vertientes educación en base a competencias educación en valores requerimos de personas que destaquen en lo que les gusta hacer potenciar estas habilidades y acompañarlos en esta educación de valores y crean a medida y a largo plazo vamos a lograr cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible yo quiero cerrar bueno iba a cerrar con esta frase porque luego voy a pasar al otro tema la apuesta a este nuevo modelo de educación que provoque que dejemos de ser habitantes en este país al contrario que seamos ciudadanos responsables y ciudadanos protagonistas del desarrollo del país ahora enfocándonos al tema del imputado federal como alinearnos a estos objetivos de desarrollo sostenible nosotros tenemos tres apriciones como legisladores primero la reputación es legislar segundo es aprobar y fiscalizar y el tercero es gestionar y dentro de estas tres actividades que nosotros o facultades que tenemos primero legislaremos en la medida de lo posible primeramente con su confianza en la medida de lo posible para contar con los instrumentos jurídicos necesarios para que el ejecutivo lo pueda traducir en políticas públicas orientados a estos objetivos de desarrollo sostenible segundo aprobaremos el presupuesto de riesgos de la federación priorizando estos objetivos de desarrollo sostenible y de la mano con la fiscalización del uso responsable de estos recursos y tercero mi gestoría sugiero que sea dirigida en tres vertientes uno el cuidado de la salud que es tanto el tema de medicamentos como también gestionar a las personas escasos recursos que necesiten ser atendidos de manera inmediata llevarlos y hacernos llegar a los hospitales de forma inmediata el dos el fortalecimiento educativo también apoyo a escasos recursos para colegiaturas y también empleos escolares pero lo más importante gestionar en pro de capacitación y talleres para la educación en valores y el tercero que ese ha sido mi bandera desde que inicié campaña es el rescate de espacios públicos como medida de prevención al delito yo quiero gestionar el mayor recurso posible orientado a estos rescates de espacios públicos necesitamos más y mejores parques más y mejores deportivas unidades deportivas donde los niños y los jóvenes deben estar en esos espacios y en esos espacios entonces esto va a promover mayor convivencia social mayor armonía también paz social que es donde queremos llegar esto al mismo tiempo reconstruirá el tejido social partiendo de la familia bueno pues ya aquí ya me están recelando quiero compartirles que todo esto la única manera que lo vamos a lograr es hacer pensión con ustedes necesitamos que cada quien hagamos lo que nos toca corresponsabilidad pero también que este medio que nuevamente quiero felicitar Gerardo por este este tema este tema bueno mejor dicho este tipo de eventos estos foros ciudadanos que promueven la participación ciudadana y que ante todo las propuestas dejan de allá para acá y no de aquí para allá porque ustedes mejor que nadie saben qué es lo que les doy yo quiero desearles mucho éxito a todos y dejarme claro que San Francisco de Brincón Purísima Péjaro Manuel Doblado Guanajuato y México está por encima de cualquier partido político muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues abonando a a todo lo que se ha comentado les voy a platicar cuáles son las cuatro propuestas que traigo el día de hoy para México como bien dice ante todo está México donde todos estamos nosotros como mexicanos como ciudadanos la primera de ellas es generar oportunidades de empleo para los jóvenes hemos visto esta problemática desde hace muchos años digo yo para conseguir ese primer empleo salen los jóvenes de estudiar y no hayan donde acomodarse entonces queremos incentivar a los empresarios para que los contraten en su primer empleo sabemos que cuesta sabemos que cuesta capacitarlos ¿qué haremos nosotros? crear una iniciativa y si bueno si bien nos va una ley en donde todos los empresarios aporten una cantidad de ese salario y el gobierno aporten a otra cantidad de ese salario será una parte proporcional durante el tiempo que dure la capacitación de este joven yo creo que es también una brecha de oportunidades no podemos permitir que los jóvenes sigan pasando por esa situación es complicado y también generaremos oportunidades de mayores ingresos para las familias porque el joven aparte aporta a la economía familiar esa es la primera propuesta la segunda es que los padres de familia en su caso la mamá el papá puedan acudir a las escuelas por lo menos una vez al mes a una reunión a una reunión escolar porque es importante que el niño hablando del tema de educación crezca con esa seguridad que le da solamente el padre vemos esta problemática en la escuela yo soy maestra de jóvenes universitarios hablan también gracias a tener unos bachilleratos comunitarios y vemos esta problemática donde los jóvenes o los niños crecen con bajo autoestima no tienen confianza por eso es que estamos peleando porque el padre o la madre esté cerca de ellos no podemos tener una educación de calidad si nos falta el papá entonces queremos implementar esta ley en donde el padre o la madre pueda acudir con permiso obviamente del patrón sin que les descuente su salario esa es la segunda propuesta tercera propuesta generar un banco de alimentos en todo México queremos que todos los estados de la república tengan un banco de alimentos hay mucha comida hay muchos productos que se desperdician desde el momento en que se distribuye hasta el punto de venta queremos recolestar toda esa comida y llevarle esos bancos de alimentos para hacerle llegar a los más necesitados creo que ahí estaremos atacando el tema de pobreza de una manera muy puntual estamos acostumbrados a la despensa que se da cada seis meses cada año y creo que estos programas de asistencia social deben ir desapareciendo debemos de también acostumbrar a la gente no nada más a recibir sino también a trabajar esa es la tercera propuesta y por último y que va en materia ecológica queremos transformar los residuos sólidos urbanos en energía eléctrica esta energía para el mercado público imagínense la gran cantidad de sólidos urbanos de la basura que se recolecta en todo México queremos transformarlo y queremos estar a la par de esos países que están en un nivel de desarrollo sostenible como nosotros queremos también México quiere entrarle a esa tecnología y bueno pues de cual manera porque ya es que cierre aquí la intervención agradecerles agradecerle Gerardo agradecerle a Colores del Rincón y por supuesto a todos los presentes la oportunidad de escucharnos creo que sí es importante esta parte de participación de ustedes necesitamos también escuchar necesitamos conocer esa necesidad necesitamos abonar a estas propuestas nosotros tenemos una visión pero esa visión se complementa solamente con ustedes pues bueno muchísimas gracias y un gran honor de estar aquí compartiendo con mis compañeros y pues vamos para adelante y éxito a todos muchas gracias bueno pues en esta última intervención quiero comentarles de un poquito más del desarrollo de las propuestas que comenté y primero respecto al tema de la inseguridad que es el tema principal que nos saquen en este momento quiero comentar que es importante tanto el combate como la prevención en el combate legislaré impulsaré para que las corporaciones policiales se fortalezcan además me parece importante que los ministerios públicos sean antónomos para que sean más profesionales y principalmente dejen de atender a los intereses de muchos ¿por qué? porque necesitamos una procuración de justicia real que no haya impunidad además en el tema de prevención este es un tema transversal es un tema que necesitamos impulsar temas de educación de cultura de deporte de salud de fortalecimiento al empleo al trabajo para que todos los jóvenes y todas las personas que quieren trabajar hombres y mujeres tengan acceso no solamente a un trabajo sino que también tengan acceso a una educación que tengan acceso si quieren a un negocio propio con esto también quiero seguir con el siguiente punto que es en el combate a la corrupción yo me estoy de acuerdo y que haya funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos y legislaré para que se castiguen a los corruptos pero que se castigue severamente porque no podemos permitir funcionarios que estén traicionando la confianza que estén abusando del cargo en el que están además por un tema de fortalecimiento a las empresas y al empleo quiero poner un ejemplo a nuestro estado llegan muchas empresas extranjeras a invertir y que llegan con muchas facilidades con incentivos fiscales incentivos laborales incentivos de todo tipo para que se instalen aquí y son bienvenidas me da mucho gusto que lleguen a fortalecer la economía de nuestro estado pero me parece más importante que fortalezcamos a los empresarios locales que fortalezcamos los capitales locales tenemos empresas por dar un ejemplo que están en la carretera que va de Prunitima a Jalpa ahí en el Ejero para subir a San Diego de la Unión Jalisco hay tres empresas que generan dos mil quinientos empleos entre ellos dos mil quinientos empleos y que además estos empresarios compraron sus terrenos construyeron sus empresas y me consta que que ellos o por uno sino de ellos si lo puedo asegurar que está dentro de un marco legal donde facturen 100% donde todos sus empleados están dados de alta en el IMSS pero que les hace falta ahí entonces puedo decir que ya lo tiene todo no hace falta infraestructura hace falta que se amplie la carretera que haya paraderos que haya paraderías que haya un puente peatonal y eso le corresponde al gobierno yo me comprometo a hacer gestiones de recursos para obras de impacto que puedan beneficiar a los empresarios y por consecuencia a las personas que trabajan en el IMSS además en el campo la gente del campo la tenemos que cuidar porque si no fuera por ellos no comeríamos la gente del campo necesita apoyos necesita incentivos que puedan acceder a créditos tasa cero para que entonces puedan tener beneficios también económicos en sus ganancias también que podamos que puedan acceder a subsidios en los insumos porque a veces los insumos son los que les perjudican también en el momento de las cosechas ya sacando sus cosas y ya me está terminando el tiempo por último el tema de inclusión en el tema de inclusión es importante que legilemos y apoyemos acciones que ayuden a los niños huérfanos a las mujeres que están en una condición de violencia además que apoyemos a las personas con discapacidad que están tan olvidadas a ti que apoyemos a nuestros adultos mayores que necesitan un gran apoyo y bueno quiero cerrar diciendo que estas propuestas tienen una misión global no solamente de los cuatro municipios del distrito estas propuestas necesitaré para que estas propuestas sean en beneficio de todos los habitantes de México y que aún así nos alineemos a los objetivos de desarrollo sostenible de la U que acabamos de mencionar quiero invitarlos a que el próximo primero de julio pongan por Samantha Dablos una mujer de trabajo honesta y de compromiso gracias 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 y pues terminamos terminamos aquí con el ingeniero López Montoya las intervenciones de los candidatos posteriormente pasaremos al uso de la voz a las personas que están aquí con nosotros en una ronda de preguntas donde ya se estarán determinando cómo será bien bueno yo quiero comenzar con esta frase que alguna vez escuché a un personaje y se le quedó un movimiento en la cabeza dice que no hay viento favorable para un barco sin rumbo es decir si no tenemos el objetivo claro que lo queremos hacer una vez que lleguemos al puesto por el cual estamos compitiendo los tres años se nos pueden pasar como algo y lo digo por experiencia de haber estado en la administración que también dura tres años si no tiene uno claro qué es lo que quiere hacer pues podemos decir que podemos hacer muchas cosas pero al final llegaremos a un lado al inicio antes de que comenzáramos eso tuvimos una reunión con la gente de Colorado y con los diseñadores gráficos y algo que comentó Gerardo fue el tema de que muchas veces se aplica con los candidatos y cuando llegan a ser diputados pues parece que no le hacen caso así que le dan cuanto le con el dedo yo hago un compromiso aquí con Gerardo con los diseñadores con los Colorado de Colorado que no no será mi caso yo tengo algo en particular bien definido lo que quiero hacer antes de llegar al Congreso y es ese tema que le digo de ahí poco más de 50 comisiones ordinarias las que podemos participar como diputados hay dos en particular que yo quiero participar una que es energía y la otra que es ciencia y tecnología en esas dos partes en particular y que tiene que ver con ese tema que yo que siento en ese tema de sustentabilidad de los familiares para los hijos y es lo que yo les decía yo tengo un sueño muchos de los mexicanos padecemos este tema de energía y particularmente de la gasolina cuantas veces siempre estamos atentos al precio de la gasolina y estamos deteniendo mucho de incluso hace algunos meses cuando hubo alguna escasez en el tema de la gasolina como paró la economía en los pueblos del rincón de León de muchas ciudades de París por no haber no haber gasolina entonces cuál es mi sueño quisiera que una vez en México tuviéramos esa oportunidad de que los vehículos de gasolina se convertieran en vehículos eléctricos y que los pudiéramos recargar con energía solar vehículos eléctricos cargados con energía solar sin depender más de los combustibles fósiles que solamente de la energía que es gratis y que hay que mantenerlo así porque en España por ejemplo ya le están cobrando a quienes que tienen un impuesto por la energía solar es absurdo no hay que evitar ese tipo de cosas pero cuanto al desarrollo sostenible eso sería muy importante y por ejemplo en el caso de León y otras ciudades son muy grandes del país sabemos que la contaminación que se genera ahí son por los vehículos en cuanto a eso nos ha tocado ver una nata de smog en León por todo eso y principalmente por los vehículos pensemos que podamos tener esa posibilidad de recargar nuestro vehículo eléctrico compañeros que sería algo muy interesante a mí me apasiona y yo quiero llegar desde el primer momento que podamos discutir ese tema en particular y yo les quiero decir que he estado en foros de energía aunque no soy un ingeniero eléctrico pero sí me apasiona el tema y incluso yo mismo tengo mi casa para insular y yo sé lo que se parece con hacer ese tipo de cosas entonces este es en particular lo que yo quisiera yo quisiera hacer desde el primer momento que estoy ahí y hacer ese compromiso con Gerardo que no lo veo por aquí pero Gerardo ahí estaría ese compromiso conmigo de que no será un más diputado que vamos a estar puntualmente sobre ese tema yo los quiero felicitar porque escuchen que parte de ustedes lo que están haciendo y es muy importante y algo que tienen que hacer los diputados es escuchar a la gente y tal vez también sumamos en ese tema en el que me apasiona para que bien pues es yo no voy a pedir el voto porque aquí es un foro que venimos a escuchar otras cosas pero este aquí está la propuesta Gerardo y muchas gracias por el invitado muchas gracias a continuación vamos a hacer el uso de la voz a los que están aquí con nosotros participando vamos a a dimitir preguntas en dos sentidos pueden ser preguntas generales o preguntas en específico para algunos de los participantes que se encuentran acá son preguntas en contexto al contenido del foro del día de hoy les pedimos amable que si tienen alguna inquietud al respecto la genere si tienen algún tema en particular que se debe tratar con alguno de los candidatos les suplicamos que al término de esta actividad en privado está el equipo de cada uno de ellos y están ellos entonces qué mejor para platicarlo entonces Cari yo estoy de este lado Cari está bien ok entonces a mal avanzada quien guste hacer alguna pregunta alguna observación primero para allá Lucía y después vamos a mostrar por acá una cuestión en relación al tema de nuestro tipo que es de igual como ustedes saben en esta que se proyectó hasta 2030 la de los estudios de hoy mujeres dicen que hasta 2030 efectivamente se va a alcanzar una igualdad en cuanto a salarios una igualdad en cuanto a oportunidades pero es el hecho que las mujeres ocupan un porcentaje muy bajo de la vida laboral creo que es el 30% por ahí que comentaba y lo que pasa es que van avanzando muy despacio por ahí ya se han dado medidas antes de su timbre desde el Congreso y hay quienes dicen que es suficiente inclusive las las cuestiones de contra de género de calidad luego no fueron también recibidas ustedes creen que sería necesario apostar por tener más medidas afirmativas a hacer o incluir a las mujeres en la vida laboral y también en la vida pública o creen que las que están son suficientes y simplemente hay que aportar para que efectivamente estas políticas públicas sean organizales y las mujeres puedan estar en el año 2030 incluidas como está proyectado porque si es va a su trabajo pues yo creo que va a ser algo importante o sea que opino perdón ¿me recuerda a este nombre? Lucía Lucía mira en este esquema en lo particular tengo yo formación fui coordinadora municipal de mujeres jóvenes y fui coordinadora nacional de mujeres jóvenes del PAN allá estuve en México y traigo bien puesta la bandera y me queda clarísimo primero que hay que hablar de las acciones afirmativas si deben ser temporales siempre y cuando cubran con la naturaleza de las mismas igual es que de una forma natural podamos ver a una mujer en igualdad de derechos y oportunidades entonces en ese sentido yo sí le apuesto y por supuesto también traemos ahí una agenda muy en particular de mujeres bueno podríamos decir que aquí otros no ¿verdad? es que nos dijeron que no politizábamos tanto pero bueno traemos ahí una estrategia muy en particular con las mujeres en cuestión a violencia en cuestión acciones afirmativas tenemos que repuntar porque las estadísticas son claras las mujeres ganan 30% menos que los hombres ocupando el mismo cargo y con los mismos estudios y eso no es problema entonces basándonos en esas estadísticas sí tenemos que apostarle acciones afirmativas y más ahorita en lo privado en lo público ya hemos hecho un gran avance todavía nos falta claro pero necesitamos intervenir en el sector privado también respondiendo a la pregunta que hace Lucía y el tema que se expone me parece importante que sigamos trabajando para lograr esta igualdad hemos visto que sí ha habido logros importantes como ha sido en la participación política afortunadamente o bueno no sé si afortunadamente que en estas elecciones 50% son candidatos hombres 50% son candidatos mujeres estas leyes no pueden estar para siempre porque si estamos buscando una igualdad tiene que ser una igualdad como seres humanos no como hombres o como mujeres tenemos que buscar que nos veamos todos como seres humanos y si falta mucho por hacer yo también tengo un compromiso para que todas esas mujeres que les falta mucho por alcanzar pues logren esa meta que se ha propuesto para el 2020 por acá ¿quiere agonar algo? bien Lucía lo decías particularmente en cuanto al trabajo ¿verdad? aquí bueno pues yo te puedo decir que en mi empresa familiar la mujer gana exactamente lo mismo que el hombre y la mayoría de nuestros trabajadores en nuestra empresa son mujeres el 90% son mujeres y lo hacemos por una causa en particular son más responsables hacen mejor su trabajo casi nos faltan entonces yo te lo digo por conocimiento de causa o sea no es que yo proponga que voy a mejorar y yo apoyo a eso y me pregunto a lo hacen y por eso gracias yo quiero nada más preguntarles a todos ustedes ¿cuál es su opinión sobre los matrimonios igualitarios y sobre la despenalización de la muerte? para todos ustedes gracias gracias Marisa hace la pregunta en esta intervención disculpa si bueno quería la pregunta de Lucía que creo aquí de la mano este tema de el desarrollo de la mujer muy de la mano con la educación creo que tenemos que impulsar mucho la educación de la mujer vemos esta problemática de que tal niño no tiene yo les platicaba vemos niñitos en comunidades niñitas me encontré una niña hace unos días y me decía ya no voy a la escuela porque una me hace un bullying estaba triste y ya no voy a ir a la escuela y me decía y me quedo muy lejos entonces creo que tenemos que abonar el tema de la mujer en educación la educación nos va para muchas cosas y por supuesto hablando de la mujer una sociedad hablando de mujeres y mujeres educadas lo que tendremos un desarrollo importante es lo que te abonamos ¿Quieres hacer una pregunta con respecto a la sociedad en general cuál es la opinión de cada uno de ustedes sobre los matrimonios igualitarios que en algunas entidades está ya legislado al respecto y sobre la despenalización del aborto que aquí en Guanajuato está sumamente restrictivo bueno la postura como partido y también personal creo que no hay todos somos iguales todos los seres humanos somos iguales y partiendo de ahí creo que es libertad de cada quien hablando del término del matrimonio de poder contraer este o en su caso pues poder compartir con otra pareja del sexo que sea o sea no estamos en contra de eso creo que creo que hay apertura creo que tenemos que tener una mente abierta y por supuesto Guanajuato sabemos si es conservador conservador en muchos aspectos en el tema del aborto también pero bueno ahí yo creo que la mujer también tiene el derecho de poder decidir yo me iría por ese lado gracias bueno aprovechando que ya tenemos el micrófono seguido respondiendo a lo que nos preguntan yo solo quiero decir que estoy a favor de la vida yo no estoy en contra de perdón yo estoy a favor de la vida y creo que también es importante que un gobernante un legislador trabaje para garantizar los derechos humanos eso es lo que se tiene que hacer sin tener que perjudicar a unos o a otros muchas gracias me recuerdo su nombre Javier Mireles Javier está bien en el tema del matrimonio entre homosexuales estoy a favor del respeto cada quien tiene también la libertad de elegir si se pueden unir o no vivir juntos a favor del respeto completamente y en el tema del aborto o la despenalización del aborto a favor de la vida completamente yo también considero que es un tema que se tiene que legislar pero a favor de la vida desde la concepción hasta la vida no respuesta rápida respeto y a favor del abierto gracias hay un pasaje el bandero y la mano buenas tardes yo no quiero tomar un partido ya cumpliré este foro para informarme tengo una pregunta muy básica ustedes convocan para informar propuestas y que mecanismo mecanismo pueden proponer para evaluar a ustedes que cumplan con una dos tres o cuatro de sus propuestas que están proponiendo en este foro porque cuando uno es asambleado es empleado acudes a una entrevista te hacen un montón de pruebas te aceptan no te capacitan y te hacen un contrato por 28 días para ver tu partido cuando realmente ocupas tres meses que te capaciten y que tú puedas desempeñar ampliamente tus aptitudes reitero ¿qué mecanismo pueden proponer ustedes para nosotros saber que están cumpliendo con sus propuestas? ¿me recuerda tu nombre? Beatriz Beatriz soy mala para los no se puede transportar en este esquema nosotros como legisladores primeramente tenemos la obligación y la responsabilidad de la revisión de cuentas y la transparencia en este esquema en lo particular si necesitamos fomentar este tipo de foros para la revisión de cuentas y que ustedes no se den valga la redundancia se den cuenta se percaten del avance que hemos tenido nosotros como legisladores de acuerdo a las promesas y no quiero hablar más tema de promesas sino como compromisos o propuestas de campaña que como también en lo particular hablo en nuestra agenda en nuestra plataforma política están ya dadas de antes me parece importante que sea informado que se haga llegar a cada ciudadano la información de que es lo que hace un legislador porque efectivamente los diputados tienen el descredito de decir ya no se quien es no regresó nada más vino y me pidió el voto entonces sí me parece importante que regresen a decir un informe a los ciudadanos que sea obligado para que rindan cuentas a cada persona sobre lo que hicieron o suben sus propios importante lo que comentan mis compañeras la rendición de cuentas es una obligación nos obligan en este caso a para informar a la población de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo pero estamos al área de la tecnología entonces creo que ahorita hay mucha apertura podemos manejar páginas en internet tenemos las redes sociales entonces ahorita la información fluye porque fluye y creo que sería una buena propuesta el poder también manejar este tipo de tecnología para poder hacer la información más certera y ya todo pues sería un poquito redundar entonces lo que acabamos de comentar si hay mecanismo ya no tendríamos que preguntar ya existe que es el de la rendición de cuentas y como bien se maliza pues están para ya los medios electrónicos se permita ver si se ha cumplido siempre se ha discutido en este tema de evaluar a los diputados en función de cuántas leyes acuerdan o cuántas iniciativas danza pero que es un mecanismo subjetivo no se puede hablar de eso incluso también en las asistencias al Congreso hay varias actividades que también tienen que hacer fuera por cierto que algunos de los candidatos más bien algunos de los diputados que actualmente existen en Guanajuato los fueron reprobados porque no es ese mecanismo que manejan por no estar asistiendo pero es complicado decir que se pueda evaluar objetivamente de esa manera pero si saber desde el día a día semana tras semana qué actividades han tenido si participan en las iniciativas etcétera etcétera pero hay que estar puntuales sabiendo desde un inicio qué es lo que uno quiere hacer vuelvo a decir si no se tiene ya lo que se puede hacer antes de llegar a los tres años se van más o menos las dos en el lado de eso y bueno los mecanismo ya existen pero hay que estar a los dos años ¿alguien más? y a la parte de esta última intervención ¿alguien más que quiera hacer alguna observación? si no para cerrar ya esta etapa de preguntas o respuestas ok entonces vamos con la última pregunta por favor Buenas noches Lucy Domínguez de la página Batidos en sentido de gente una pregunta así como simple y mortal a veces uno desconoce cuáles son las funciones de ustedes como diputados pero para uno como ciudadano es bien frustrante que a mí me ha tratado vivir en Cataluña en México como purísima que ves la zona frente a los aguantales que ya prácticamente no hay nada vives allá para San Bernardo ves una entrega a tu casa con toda la ilusión de una una colonia ecológica según con tu calentador solar y todas estas cosas un calentador más corriente que nada que no te dura nada a pie de un río sumamente contaminado ahora si dices denuncias la tabla de árboles denuncias de la contaminación de muchas cosas es que a nadie le corresponde es que a mí no me toca es que le toca telepresencia le toca con él no le toca a su cano y al final le toca a nadie te da respuestas para uno como ciudadano es bien frustrante esa situación entonces no sé cuál es la cuestión de ustedes como diputados de la época que le asesoraron la información a la ciudadanía de decirle mira cuando pase esto tú puedes acudir a tal lugar o tú puedes decir esto o ustedes qué pueden hacer en estos casos de que uno ve cómo están deteriorando estas zonas ecológicas por construir empresas y empresas y empresas de zonas de campo que antes eran cultivos de maíz y de todo y ahorita vemos las infernales que sí están generando mucho trabajo pero que vamos a comer o sea como que nadie se preocupara del campo entonces si son cosas como ciudadano y simple mortal mira y te sientes con las manos de hacer porque nadie te respalda y nada más todos dicen a mí no me toca a mí no me toca de dependencia a mí no me toca de discusar a mí no me toca de salud entonces ¿cuál es tu función realmente? y te senta a hacer qué entonces no sé cómo qué se puede hacer para que uno se sienta con la actividad de decir voy a ver respuesta de que voy a portar un mezquite y se le va a sancionar a esta persona se va a descartar la tarea verde y realmente se va a descartar el campo y que se aprueben sus colonias sin funabil que es para que más o menos tenemos uno acceso realmente es una colonia decente que le dé uno una calidad de vida digna y no hay un lugar donde todos los días están con valores peritos y nadie dice nada bien bueno gracias a la pregunta de cuáles son las funciones en particular para ver mucho legislar fiscalizar aprobar el presupuesto de la federación y también en la labor de ejecución en el estado de la web de gestión se puede ayudar para orientar al ciudadano a muchos que ponen casos de gestión para decirle con qué autoridad pero particularmente lo que está mencionando de esa problemática aquí compete es a la autoridad municipal y para eso existe un plan de ordenamiento territorial en ese establece en donde van a ser los áreas de desarrollo internacional en donde van a ser las áreas de desarrollo industrial en donde las áreas protegidas etcétera pero entonces particularmente tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial aquí en todo caso lo que tiene que hacerse es la autoridad municipal de verdad cumpla ese plan para que no haya un desarrollo desordenado que se cuide lo que se robó en ese momento es competir particularmente a la autoridad municipal gracias sí aquí como bien dice mi compañera compete totalmente a la sociedad ejecutiva con el poder ejecutivo al principio y creo que de eso hablábamos también desde el inicio en el objetivo de desarrollo sostenible que fue el 11 que es lograr ciudades sostenibles donde nosotros también debe ser una corresponsabilidad de los ciudadanos de gobierno y de todos en general de densificar y consolidar a las ciudades necesitamos evitar este tipo de proliferación de asentamientos humanos en lugares donde no están determinados en el plan de ordenamiento territorial precisamente porque los recursos escasean y arriesgan también toda la integridad de las personas entonces por ello es muy importante también consultar lo que están dentro y ante todo es decir promover esa esa gestión de parte del legislador que sin duda alguna también es nuestra talento orientarlos y decirles por donde sí y por donde no y también generar presión a la instancia con potencia bueno completamente de acuerdo con lo que comentaron y aquí yo sumo o agrego que el legislador también tiene la obligación de fiscalizar y aquí pues también yo invito a que no sea una responsabilidad de una sola persona o de una sola instancia de gobierno que sea un compromiso de todos que se hagan las denuncias correspondientes que cada uno como ciudadano pues hagamos lo que nos toca y si nos toca ir a poner una queja una denuncia un reglado una observación con con el municipio con un profeta con un legislador pues que lo hagamos y entonces que el gobernante haga lo que no se pierda todos estos casos porque habrá una línea una línea que seguir y donde atender y hacer lo que bueno con esto estamos a punto de de culminar simple y sencillamente agradecerles tanto a ustedes como a los a los candidatos que amablemente han estado por acá con nosotros y aprovechar que los tenemos aquí a los cuatro porque para el colegio de diseñadores y obviamente colores de rincón creemos que es muy importante dos aspectos uno abonar a tu ciudad a tu estado a tu distrito y dos el voluntariado desde la perspectiva de voluntariado entonces en este sentido es que queremos dejar aquí sobre la mesa una invitación para cada uno de ustedes para que se sume en alguna actividad con alguna de las asociaciones de manera voluntaria que sean voluntarios que vivan esta experiencia de servir desde la perspectiva de voluntariado a lo mejor soy muy insistente con este concepto pero considero que se le debe de dar el peso que tiene realmente entonces pues ahora sí se los lleva ahí sobre la mesa en concreto serían invitados a que sumen y es más que propongan una acción donde nos vinculemos tanto el colegio y colores del rincón para generar esta actividad entonces ahora sí ¿quién me dice yo primero? obviamente las mujeres ¿verdad? bueno una vez más agradezco tanto al colegio de diseñadores Gerardo Nava con invitación Karina Tostado y Gerardo Martínez de colores del rincón por esta invitación pues bueno yo no quiero hacer un compromiso quiero hacer dos que sea rehabilitar o hacer labores de rehabilitación en espacios públicos deportivos alguna cancha en comunidades de los cuatro municipios que sea una por municipio y el otro compromiso que sea el de reforestar y de poner junto con esos espacios o cerca de esos espacios algunos árboles que puedan contribuir con la gente muchas gracias muchas gracias Samantha ¿qué más por acá de este lado? ya también recorre esta ciudad ya nos pondríamos de acuerdo contigo tocar en donde en la zona que pueda necesitar más de que no estar en donde pero que sumo a eso vamos a ir con la pana en la zona y que sea que salió para hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bueno todas estas actividades que acaban los candidatos que se van a sumar con nosotros pues forman parte y suman directamente los objetivos de desarrollo y sus clientes impactan en la agenda de desarrollo 2030 y es el modo en que me gusta bueno es real estas actividades este tipo de actividades por salvar la deforestación las limpiezas también por acá la digamos la habilitación de espacios todo esto impacta en los objetivos yo para culminar para cerrar este este foro agradecer obviamente la presencia de organizaciones de aquí del municipio representantes de las organizaciones de los medios de comunicación en general obviamente a los candidatos con su equipo de trabajo y pues para cierre vamos a hacer por ahí una finita simbólica de estos acuerdos a los que hemos llegado y pues sería todo de nuestra parte agradecemos su presencia y estamos a la orden muchísimas gracias 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 Gracias.